Oye, va, date prisa. ¿Cómo que todavía no tienes una opinión formada, clara, concisa, de lo que tienes que pensar en cada tema? Por favor, abre el Twitter, hombre, entra en el microcosmos donde todos pensamos igual. Porque ¿cómo voy yo a seguir a alguien en Twitter con el que no estoy de acuerdo? ¿Estamos locos o qué? Tendré que seguir a quien piensa como yo, ¿no? Digo yo, así cuando gale las elecciones el de enfrente, pues podré decir que no puede ser, porque en mis redes sociales todo el mundo pensaba lo mismo que yo. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha podido pasar? Si tenemos un líder y todo, que haga lo que haga, siempre lo hace bien, ¿vale? Y hace trending topics todo el rato, porque el mundo sin matices, sin matices, está contra él, contra él, contra ella. Todo lo que le duela nos duele. Esto va de emociones, no te equivoques. En nuestra comunidad, en la que tenemos ese sentimiento de pertenencia tan genuino, tenemos un saco donde metemos todo lo que no entra dentro de nuestra moralidad, lo que no cabe. Desde el no robarás al me he sentido ofendido y mis sentimientos en mi comunidad son ley. Y todo a la misma altura. Por cierto, bien, estamos en una sociedad donde el sentimiento de pertenencia antes lo marcaba una especie de hogar, ¿no? El hogar, concretamente. Un tipo de hogar que con sus cosas buenas, sus imperfecciones, marcaba la moralidad, generalmente adquirida por educación, con sus grandes imperfecciones, evidentemente, pero también por el propio descubrir del mundo que se iba abriendo. Nuestros ascendentes, sus valores eran nuestros héroes, ¿no? De alguna forma. En general, querían lo mejor para nosotros porque nos conocen y nos quieren. El sentimiento de pertenencia eran esos núcleos familiares de referencia para bien o para mal. No entro en matices, porque los hay, y bastantes. Ahora ese sentimiento de pertenencia es gaseoso. Está en lo que podríamos denominar tribus, ¿no? Hay tribus que son partidos políticos, no todos. Aquí meto solo aquellos en los que si te sales del patrón te hace llagas las costuras, es decir, has de estar de acuerdo en todo. No hay una posibilidad crítica. Y miras al líder, que puede ser un oráculo externo porque en la oratoria es un crack, pero luego en la gestión del mundo real pues deja mucho que desear. En fin, y esperas a escuchar lo que opine para mimetizarte y saber que estás en lo cierto. El César pone el pulgar arriba o abajo para que el resto juzguemos según su moralidad. Se me ocurren aquí cuatro nombres, mínimo cuatro. Tú pon el que tú consideres. Bueno, volvamos. Ese pulgar intangible, ese dedo que señala, es tu sentimiento de pertenencia realizado. Ese es tu hogar ahora. Generalmente esas figuras mesiánicas funcionan desde la victimización, como los mártires, que aquí esto te he inventado, ¿eh? En ocasiones han sido víctimas reales y ahí han decidido quedarse porque la emoción y la empatía que provoquen es magnética, indestructible, es muy poderosa. Y desde esa atalaya moral te van dictando cuál es precisamente la moralidad, que lejos de ser algo socialmente establecido ya pasa a ser personalista e individual. Mi moral, mi ética dentro de esta nueva moralidad donde yo, Mesías, decido el bien y el mal. Muchas veces a ti, que formas parte de esa tribu, te preguntan si ves bien lo que hacen y te otorgan un poder que jamás pudiste soñar. Y crees que lo tienes y por tanto le das la razón a aquel que te lo otorga porque estás en deuda de alguna forma y porque solo él te lo da en base en una confianza ficticia y un poco manipulada, la verdad. Bueno, así que le devuelves esa confianza afianzándole y así vas aferrándote más y más a ese lugar. Eres leal e incondicional. ¿Te han dicho ya hoy a lo que tienes que pensar? Que no, que ya sé que tú libremente decides lo que creer y punto, ¿vale? Pero ya sabes, aguantas inquietud mirando Twitter desde el sofá de casa a una casa a la que no perteneces para esperar a que se pronuncie. Y ya sabes que has de comprar el lote completo, ¿vale? Sin matices, ahí está. Ya he puesto el tuit. Vaya, otra vez el mundo está contra él, contra ella, menos tú. Tú, tú, que tienes una vida que no es fácil. A ver, no es fácil, ¿eh? Tú entiendes por lo que está pasando esa persona que lo tiene todo. Por cierto, tú le das al like y le haces retuit. Y escribes un tuit desde la rabia cagándote en... Es que le tienen manía, joder. Con ese tuit van a cambiar las cosas. Seréis trending topic. Sois mucha gente. Algún día me verá a ver a mi like. Ese sabor de la victoria. Así que te acomodas en tu sofá hasta el próximo trending topic al que tú unirás. Porque si tú decides que no haya guerra sin entender exactamente muy bien lo que está pasando en Ucrania, pero bueno, da igual. O decides que se acabe la mediocridad en el mundo, puedes conseguirlo. ¿Que tienes tu nevera vacía? Bueno, ¿y qué? Eso es irrelevante. Tenemos un gran poder. Estamos juzgando el mundo. Desde el sofá de casa.